bueno creo que hemos hecho 60 a 70 minutos muy buenos donde hemos tenido el control del partido no tiene el control del balón no hemos generado ocasiones hemos metido los tres goles y luego si es cierto que los últimos minutos no hemos metido un poco atrás y nos ha costado muchísimo el nerviosismo de tener pocos puntos ellos a base de saques de banda y balones al espacio nos han puesto en problemas vale bastante problemas tuvieron el 32 el 23 perdona lo tuvieron en nacional balón parado que nosotros fallamos y se queda la pelota suelta dentro de la de chica y nosotros a la contra tuvimos un par de ellos en los últimos minutos pero sí es cierto que el equipo ha hecho un trabajo enorme y sobre todo psicológicamente era muy difícil venir aquí y puntuar después de que el equipo llevara los masazos que llevamos del otro día en Tenerife yo creo que llevamos una línea de trabajo pues idéntica con un fútbol intentando tener la posición de balón intentando generar ocasiones intentando ser protagonistas en los partidos como hemos sido hoy creo que lo hemos conseguido pero la única diferencia es que hoy no nos han encajado y hemos encajado más que el contrario yo creo que está en el acierto la diferencia bueno al final siempre te digo lo mismo al final tengo ahora tengo 17 siempre digo tengo 19 luego 18 ahora 17 tengo 17 futbolistas 16 más soto también está el chico también tenemos una mano jairo y puede jugar cualquiera esto es así tengo un nivel de plantilla alto a pesar de que somos cortitos tengo un nivel de plantilla alto donde cualquiera puede jugar Giovanni puede jugar en cualquier momento Víctor puede jugar Iván puede jugar Mohan puede jugar Robert yo creo que durante la semana han trabajado bien la gente que está en el banquillo ha trabajado bien durante la semana pero hay que tomar decisiones y tengo buenos futbolistas esta es la séptima vez que el Unión Puerto empieza este campo nunca había ganado hoy se ha roto ese maleficio bueno me alegro me alegro que tengamos un dato positivo este año por primera vez donde todo han sido cosas negativas y donde a ver si el equipo empieza a respirar un poco porque siempre da que necesitamos una cierta tranquilidad mental y estos tres puntos nos da ese un poquito de aire no si es cierto que todavía estamos una zona muy difícil con muy pocos puntos pero tenemos que seguir trabajando para intentar sacar más puntos bueno para afrontar la liga el derbi siempre tengo lo mismo son tres puntos al final si me dicen mañana que pierdo el derbi gano todo lo demás te lo firmo ahora mismo siempre digo lo mismo son tres puntos para mí no significa más que es tres puntos y que el equipo tiene que seguir mejorando lo demás pues son cosas que yo ni entro ni siento no voy a ser falso decir oye pues siento dentro del corazón que el derbi es una cosa muy bonita para mí no para mí es un partido donde tenemos tres puntos en juego y donde ganando fuera de casa vamos con la moral un poquito más alta sí un equipo muy potente tenía bajas importantes no tenía bajas importantes fuera y se le notó tenía y un estocado y se le notó también pero es un equipo muy potente que compite muy bien que tiene mucha calidad con omar que tiene mucha vida con javi martín y tienen tiene futbolistas importantes y con juan que a la salida segunda parte nos puso muchos problemas en posesión de balón y luego tienen al mejor delantero categoría sino uno de los mejores no que deja el yune que necesita media para meter uno la salida